Murcia comienza una puesta a punto de sus zonas verdes. Se están reponiendo más de 47.000 flores y se llevarán a cabo 20.000 tratamientos fitosanitarios contra el picudo o la procesionaria. En total se van a realizar cerca de 100.000 actuaciones en el marco de este plan especial de verano. También se van a actuar sobre las zonas de agua. Hay en la ciudad de Murcia casi 40 fuentes y más de 70 lagos y se van a realizar unas 5.000 actuaciones en todas estas zonas para que también se encuentren en perfecto estado. El objetivo es acometer los trabajos necesarios en estos meses de verano y culminar el dispositivo antes de que los murcianos vuelvan de sus vacaciones en septiembre. Para ello un equipo especial recorre cada día barrios y pedanías para detectar las necesidades y comunicarlo a los equipos de trabajo formados por más de 200 personas. También están actuando en acciones, no solo esas 100.000 acciones de mantenimiento, digamos, sino que se están haciendo 31 acciones de renovación en todos los barrios y en todas las pedanías de Murcia. Las labores de mantenimiento incluyen también numerosas reparaciones de elementos de obra civil, renovación de instalaciones de riego y la adaptación de 11 nuevas zonas caninas. Gracias. Gracias.